A esto otro vamos a ver que pasa con Peter La anguila ¡Connors! ¿Está aquí? ¿Hace cuento que está sonando? La familia de Connors Oí que su esposa se llevó a su hijo tras el primer fiasco de Lizard No es que le importe a Craven Vamos por aquí No mucho Tenemos unas pesas El cuarto de su hijo Ama los animales ¿Será que el traje este puedo ponerle otro color? Ah, pues supongo que no, porque si es Venom, pues Serán más negros que la noche más oscura Nada Lavabos dobles Pero solo uno está usado ¿Doc? Connors ya estuvo aquí Y parece que estuvo luchando por su vida Oh, mira Un enfrentamiento aquí del lagarto contra otra cosa Estas muestras de sangre son para un analizador de genoma Connors tiene un laboratorio aquí Creo que se va a poner bueno esto Aquí ¿Cómo es que sigues de pie? Hola No hay números en el teclado Las teclas tocan notas diferentes ¿Quizá el código sea una canción? Debería buscar en la casa algo musical Fácil A Connors le encantan sus secretos Seguro este los mantuvo a él y a su familia salvo cada vez que tenía un episodio Mira Terrarios para reptiles para las pruebas iniciales de regeneración de extremidades Connors Nunca supe cómo fue que perdió su brazo ¿Una habitación secreta? Apuesto a que Connors pasaba más tiempo ahí que en su propia cama Un video de vigilancia, míralo El sensor de movimiento alertó a las cámaras de seguridad hace 30 minutos ¿Qué fue lo que me puso? Trataba de probar su sangre Vamos, Dr. Connors, lucha contra eso Lo más visajoso Kraven pagará por hacer pasar a Connors y su familia por este infierno No pudo detenerlo Justo como le gusta a Kraven Que vengan a pelear conmigo No se imagina cuánto Eres una presa gloriosa Digna de Kraven Déjame decirte cómo va a terminar todo esto A él Deja a Connors en paz No se merece esto Que no los atrape Pero si tú o Kraven nos siguen persiguiendo ¡Se las verán conmigo! Ven aquí No le pones a maricas Mal parido Cuidado, te la dañas Miren arriba ¡Va, el juego! ¡En la mira! ¡Despejado! Segundas unidades en operaciones ¡Lo quiero en el suelo! ¡Al suelo! ¡La cacería de Lizard termina ahora! ¡Granada! ¡Ambjetivo ubicado! ¡Kraven siquiera sabe lo que le hizo a Connors! ¡Ah! ¡Y todo para probar algo! ¿Acaso esto solo es un juego para él? ¡Fuego! ¡Gizard y tú serán trofeos grandiosos! ¡Kraven quiere una cacería! ¡Le daré una que nunca olvidará! ¡Abra fuego! ¡Va a lanzar! ¡Reposición! ¡Ambjetivo ubicado! ¡Traven tendrá a ti! ¡Se arrepentirá de haber venido a Nueva York! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién te las va a comer usted, malparido? ¡Ush! ¡Falizón, oiga! ¡Ahora sí! ¡Ah! Y ahí está... ¡Miles! ¿Es del siglo XIX? ¡Me encantan las trenzas! ¡Ah! ¡Es bueno! Yo extapuse la historia del futurismo de los negros. ¡Uy! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ya veo! Lee sigue suelto. La ciudad me necesita. Spider-Man, también. ¡Besó! ¡Besó! ¡Un segundo! No lo cortaron. ¿Tit? ¿Qué está pasando? ¿El mercado? Sí, sí. Allí estaré. Lo siento. Te escribiré. ¡Ah! ¡Qué belleza! Me refiero al mural. O sea, niña tiene que aspirar todo el aire del lugar, oye. No quiero decir que tenga una nariceta. Me devuelva la llamada. Oye, ¿cómo te va con Hailey? Tuve que huir. ¡Lizard, está suelto! ¡Me sería útil tu vista en el cielo! Ah, ¿Lizard? Hailey cree que estoy loco por intentar encontrar a Lee. Pero todos creen lo mismo. Te estamos protegiendo. Venganza, ¿no? No busco venganza. Papá siempre creyó en las segundas oportunidades. Pero no se trata de eso. Es mi trabajo protegerlos. No que me protejan. Ah, entiendo. Bien. Ah, es que no los dijo ni hablar. Sí, pero... Volando, playen. Parece que tendré compañía después de todo. ¡Salgan! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! En parejas, estén juntos. Están usando drones para rastrear a Lizard. Quizás yo también pueda usarlos. ¿Es un sistema de defensa pasivo? ¡Sigilo! ¡Ahora lo sé! ¡Me mantendré alejado! No puedo dejar que encuentren primero a Lizard. ¡Tengo que eliminarlos! Ahora sí. Todo lo mío. ¡Sigilo! Si encuentran a Lizard, no lo enfrenten solos. Oye, recibí tu señal en la estación de batalla. ¡El señor de la noche! ¿Están usando esos drones pájaro para rastrear a Lizard? Creo que sí. ¿Por qué? Tengo una idea. Trabajaré en ello mientras tú despejas el depósito. Es mitad hombre, mitad animal. ¡El señor de la noche! Aquí estoy. ¡Ah! ¡Chupado! Tenemos nuestro pajarito. Ve si tu traje puede anular la placa madre del dron. Bien. Lo voy a intentar. Es que está perfecto. Oye, una tiranera perfecta. Todos atrapados. Todos vencidos. Sincronizando traje. Ahora. Dios salve a Unix. Bueno, reinicio el altímetro y... ¡Vive! ¿Cómo me veo? Es como un robot dron, ¿eh? Ja, 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 ja. Y un robot dron que rastrea a Lizard. Maravilloso. Eso fue rápido. Parece que está por allí. Vaya, bueno. Esta cosa se maneja como un tanque. ¡Puato! ¡Esto se va a poner feo! ¡Yanki! ¿Estás bien? Sí. Aunque creo que este camino se bloqueó. No te preocupes. Nos vemos del otro lado. El garaje podría llevarme con Ganki y con Lizard. ¿Y cómo entro yo por ahí o qué? Ganki no lo hizo eso. Uy. Parece que lo llaman sushi. Un atún. Es eso, ¿no? Vamos a un egatico. Sí que era él. Una oportunidad para ver qué hay tras la puerta uno. ¿Lizard? ¿O Dr. Cors? Ganki. ¡Viejo! ¿Dónde demonios te metiste? No tengo idea, pero vi algunas cosas. Igual yo, viejo. Solo encontremos a este Lizard. Bien. Sí. Aunque el dron no lo tiene en la mira. Los datos de seguimiento del dron están incompletos. Ganki. Ponte detrás de mí. No tienes que decirme. Mudo de piel. Ah, espectacular. Oye, qué detalles. Es solamente la piel. ¿No significa que está creciendo? Igual que su apetito. Hola, amigo. ¿Nuevo atuendo? El edificio está lleno de cazadores. ¿Sabes algo de Connors? Ah, sí. Ganki lo rastrea. Oiga, señor Parker. Señor Spider-Man dijo... Pero los datos están incompletos. Creo que puedo ayudar con eso. ¿Eso es sangre? Oye, espera un segundo. Intenta ponerla aquí. Un escáner a bordo. Práctico. Ay, viejo. Estos datos son geniales. Espera un segundo. Bien. Creo que lo tengo. Ganki, espera. Tranquilo. Ese no fui yo. Ni yo. Ni siquiera tengo estómago. Así que... Vamos. ¿Ese Peter tan serio? Ya, ya, ya. Captúrenlo vivo. ¡Uh! Empieza lo bueno, oye. No podemos perder a Connors. Tranquilo, muchachos. No podemos perder a Connors. No podemos perder a Connors. Nosotros no lo haremos. Llévate los drones. Yo tengo las motos de agua. Vamos. Llegó a Spider-Man. ¿Puedo tomar esto? ¿Esto es súper emocionante? Mantente cerca. Cuidado con los drones. No te preocupes. Creen que soy aliado. ¡Spider-Man! ¡Uh! ¡Uh! ¡Buah! Pero por favor, oye. ¡Uh! ¡Allí! ¡Acaben con él! ¿Tienen una reunióncita en el yate sin mí? ¡Vamos! El East River no es un río. De hecho, es un estrecho de agua salada que... ¡Spider-Man está peleando justo ahora! ¡Cuidado! 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 ¡Ayuda al bote de turistas! ¡Perfecto! ¡Yo voy tras el ave asesina de metal! ¡Qué bien, qué bien! ¡Me gusta esto! ¡Me advertí sobre ir tras Connors! ¡Es tu culpa! ¡Nubes venenosas! ¡Es todo lo que tienes! Tranquilo, Peter. ¡Ya casi termino! ¡Los civiles están a salvo! ¿Cómo vas tú? ¡Esta nave de combate no se rinde! ¡Estoy detrás de ti! ¡La derribaremos juntos! ¡No hay tiempo! ¡Uh! ¡Va, va! ¡Por favor, oye! ¡Qué tengo! ¡Es hora de explotar, chicos! ¡No, no, no! ¡Spiderman tiene... ¡Defensa! ¡Spiderman! ¡Espera! ¡El gatico! ¡Sácalo del agua que no le gusta! ¡Por allí! ¡El de los gallos! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡El pendejo! ¡Morris! ¡Sujétate! ¡Vamos! 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 ¡Esto lo tiene todo, de verdad! ¡Uy! ¡Uy pendejo! ¡Ven más rápido! ¡Vuela más rápido! ¡Vuela más rápido! ¿Qué utilidad? ¡Uy! ¡No quiero ser comida de lagarto! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Chica Pau guau! ¡Guau! 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 ¿Qué es el señor? Wow, el juego lo tiene todo oye, y hasta más Se nos escapó Está bien, Pete Guardé el rastreador Vamos, amigo, antes de que se aleje No Él es mío ¿Estás seguro? Tiene unos dientotes Yo también No suele ser así, ¿cierto? No Él nunca es así Pero a mí me gusta mucho más así, oye Real mal El rastreador dice que Connors está en las alcantarillas de Upper West Side ¡Vamos! ¿Tuviste suerte en casa de Connors? No, pero lo estoy rastreando justo ahora ¿Qué pasó? Nada O sea, algo Miles estaba como loco, casi atrapamos a Lizard Seguro que solo intentaba ayudar A veces es más fácil hacer las cosas solo No es justo, Pete Somos un equipo De verdad necesitamos a Connors ahorita Por Harry Bien Avísame cuando lo encuentres ¡Aaah! Gracias por ver el video.